La música, para que bailen en clave La música es algo que alegra la vida y mueve Es algo bonito que a los corazones conmueve Hay quien le canta sus penas al amor y a su destino Nos acompaña la música por diferentes caminos Nuestra música siempre nos mantiene unidos Nunca olvidarás nuestra música Nunca olvidarás nuestra música Es la música latina, el alma de nuestros pueblos Es vibración que calienta y alegra al mundo entero Te lo digo yo Caminarás nuestra música La música es el arte de expresar los sentimientos Dándole a cada nota su determinado tiempo Nunca olvidarás nuestra música Música, 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 música Con la clave y el tipán, con la corda y el bongón Se forma tremenda rumba Te alegra en el corazón Lo digo yo Cominarás Música, 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 música En la música En Cuba no muere el sol En Panamá tan bonito En Colombia bailan cumbia Bomba y plena en Puerto Rico Cominarás Nuestra música Nuestra música Baila mami Baila en clave Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Llévatelo A gozar Música, nuestra música Música latina, música latina Para toda la gente de la esquina Música, nuestra música Que yo te canto una rumba, una guaracha También te canto un huahuancón Música, nuestra música Es vibración que calienta Y que alegra el corazón Música, nuestra música Un pueblo sin música Es como un pueblo sin alma Música, nuestra música Música, nuestra música Música, nuestra música